Los representantes de las siete comunidades que forman la Comisión para el Análisis de la Situación de la Dependencia se han reunido hoy con el Secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad y miembros del Ministerio de Hacienda para presentar un informe en el que se analiza la situación actual de la dependencia en nuestro país y que servirá para mejorar la ley de 2006. Yo destacaría por un lado ese consenso, que yo creo que en un 90% del documento existe consenso, o más de un 90% yo creo, es importante destacar también que es un informe y en sus recomendaciones se han recogido peticiones de Castilla y León, que yo creo que eso, dada nuestra gestión del sistema de la dependencia, pues yo creo que se nos ha escuchado y eso es positivo. En materia, creo que se recoge también en las conclusiones la importancia de mejorar la gestión de las comunidades autónomas, del Estado, cada uno en su ámbito, probablemente habrá comunidades autónomas que tengan que mejorar la gestión de su lista de espera. Nosotros tenemos un reto y un objetivo que es reducir los plazos en el reconocimiento del derecho, la ley contempla seis meses y queremos reducirlo a tres meses, pactado con el diálogo social, un mes cada año, ese es nuestro objetivo de mejora en el sistema de gestión, dado que tenemos la plena atención. En segundo lugar, la financiación, que yo creo que ahí es donde todas las comunidades coincidimos en una mejora de financiación, pero que en este informe y en este documento, que es lo interesante, se ve una voluntad ya porque recoge la recuperación del nivel mínimo que se perdió en los años de crisis y eso es un apartado importante que es financiación finalista y que supondría, en el caso de tenerse en cuenta esa conclusión, que es positiva, pues supondría recuperar ese nivel mínimo que en el 2012 se eliminó o se redujo. Para Castileón supondría hoy en día ese nivel mínimo que se dejó de recibir 15 millones de euros. Las comunidades autónomas tienen diez días para hacer aportaciones y después este informe se discutirá ante el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para más tarde ser remitido al Grupo de Trabajo sobre Financiación Autonómica.